Bienvenidos chicos al último día en el santuario, este es el vídeo final de la serie, ya después de esto no hay nada más Así que hoy os voy a explicar las cosas que hicimos este último día para que disfrutéis de las cosas que hicimos Y espero que os la hayáis pasado súper bien viendo esta serie Bueno, como sabéis Dalas comenzó al principio de los vídeos diciendo que él venía aquí tal cual, pla 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 Se iban a quedar 12 días, les estoy echando hoy del santuario, no puedo más con ellos Ayer les pillé intentando sacar una de las nutrias fuera del santuario en una maleta El canguro no sé dónde está, me han dicho que está en una estación de tren esperando Y no lo vamos a devolver ya Hemos decidido que hay que echarlos, hay que echarlos porque no... No, ya les dan comida a todos los animales, los cientos metidos en casa Yo hablé con Plexi el otro día y Plexi le di comida y me la escupió Total, vida aguantable Como todas las mañanas vino la nutria a saludarnos y la verdad era maravilloso Nos dejaba la cama apestosa, volviendo a gusanos, era muy asqueroso Pero la verdad es súper mona y estatuando el olor a gusanos terrorífico De resto, un amor, venía siempre con las pequeñitas Teníamos que andar con cuidado de que no se andasen comiendo cables ni cosas del estilo Pero la verdad un bicho súper súper bonito, súper súper cariñoso Una maravilla de verdad Bueno, hoy es el último día Hoy es el último día bichito Ay, no me mueras el pie ¿Qué? Los vamos a echar de menos, ¿eh? Qué bonita Porque hoy no acabo mañana se duerme Ya ves Qué graciositas las patitas Es que se sienten tan graciosas Os lo juro es como sentir pequeñas manitas Una de ellas nos intentó robar un calcetín Y fue demasiado gracioso Disfrutadlo porque de verdad es increíble Se han puesto a robar el calcetín Mira esto Me roban los calcetines Ya para ellos Y esta lo coge y se pone a mamar Mira, ¿ves? Si es que son muy bebés todavía Y yo por mí, por mi parte Vale Si Cristina quiere decir algo Pero como Cristina no va a querer decir nada Pero por mi parte ¿Vas a decir algo o no? No, que lo que está de la gente disfuncional Que tiene muchos problemas con todo el mundo Vale A ver, ven aquí y dilo, por favor Ha dicho que le gusta a la gente disfuncional Que tiene problemas con todo el mundo Bien Por mi parte Yo sabía que eran buena gente Yo sé que lo que voy a decir a mucha gente Le va a joder Yo sabía que eran buena gente Primeramente porque Ninguna mujer como Lizzie Va a estar con un tío Si es un tío malo Os lo digo Porque la mujer es un amor Segundo Porque yo llevo siguiendo a Dalas muchos años Antes de las movidas Antes de las tonterías Y coincidimos en un 70% de la moralidad que tenemos en la vida ¿Vale? Luego hay cosas en las que nunca vamos a coincidir Pero es una cuestión generacional ¿Ok? Y luego porque yo he conocido dos personas Yo no he conocido ni dos streamers Ni dos youtubers Han venido aquí como youtubers Porque obviamente son famosos Son conocidos Pero yo me quedo con las personas Si os acordáis Yo invitaba gente Grandes streamers Grandes youtubers Grandes famosos Y al final del día Aquí vino Plex Que puede venir cualquier momento Aquí han venido a ellos Que están invitados No tienen ni que llamar O sea, tienen que presentarse en Tailandia Para decirme a qué hora llega el avión Y para mí A nivel personal Es algo muy grande Porque a mí no me gusta la gente Y lo sabéis Me agobia Y me lo he pasado muy bien Hemos ido a comer a todos los lados Hemos ido a Bangkok He ido a un mall Que yo odio los malls A comprar Me lo he pasado muy bien Pero sobre todo por el amor que tienen por los animales Vosotros conocéis la historia de Dalas Bueno, las 350.000 historias Pero la del perro Es una historia Estar detrás de un animal Porque quiere ese animal No por una impertinencia Ni por un egoísmo No Simplemente porque quiere tener a su animal Muchos no lo entendéis Yo lo he entendido después de años Después de meses De ver lo que pasaba Al final lo importante en la vida Son las personas Y tú llegas a conocer personas Que tienen una imagen Por lo que sea Pero luego como personas No tienen nada que ver Y yo os digo Dalas es exactamente igual de hijo de puta En los vídeos Que en la vida real Pero es un hijo de puta Que es buena persona Es difícil de entender, ¿eh? Pero es un tío incisivo Es un cabrón Es un tío que busca La verdad No sé si la verdad suya La propia La del otro Da igual, ¿vale? Pero es un tío Que está constantemente Buscando información Buscando el porqué de las cosas Y eso es de muy agradecer Porque además Cuando te habla Te mira a los ojos Y mucha gente No mira a los ojos Así que Al que no le haya gustado la serie Os jodéis Porque tenéis una envidia De la hostia No podéis estar aquí A los que protestáis Y criticáis Y esto lo digo yo Por los que han hecho vídeos Diciendo También os jodéis Porque aquí no vais a estar invitados ¿Vale? Y a Dallas y a Lizy Muchísimas gracias por venir Porque una cosa Que yo me he dado cuenta El tío la trata Como una princesa ¿Vale? Y ella Es como el colacao Caliente por la noche Lo calma Lo tí calmao Es acojonante Así que nada Que a los buenos Como siempre Muchas gracias Y a los malos Que os den por el culo Un abrazo Y hasta Buenas palabras Por cierto chicos Los micrófonos Funcionan Increíble Han soportado Una lluvia Una tormenta De Tailandia No me lo creo Pero lo han soportado Increíble Y mira que ha llovido Como un Vamos Como si fuera esto El infierno Pero sí Han soportado de momento Luego veremos si funcionan De verdad Pero parece que Encender Encienden Habrá que probarlos Pero en principio Parece que funcionan Encender Se viene su peluche O sea que ha pegado Un susto Con esta cosa De aquí ¿Qué ha pasado? Que se ha pegado Un susto Con un mil pies Sí pero Y se ha enrollado Pobre Qué descojono Se han asustado Los dos Se ha pegado Un susto La tía Y se ha enrollado El pobre bicho Mola mucho Molan mucho estos Ah esto La sensación Cuando lo camina Es espectacular Vamos a dejarlo por aquí Y luego se lo ponemos Ya que te vamos a hacer Putadas hoy Te lo ponemos Mira que me mola Mira Lizy Pon el brazo Que te vas a flipar Como es Mira 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 Pon el brazo Pon el brazo Este vale como mascotas Vas a flipar Venga va Es como una mascotilla Mira Mira la sensación Aquí es una sensación De rara Eh no te caigas Una sensación rarísima ¿A que sí? Sí Qué gracia Este déjalo lejos Que señoras nutrias Se lo devoran Si no Sí Lo voy a dejar para ahí El susto que se ha pegado El susto que se ha pegado Déjalo más lejos Bueno Dicho esto ¿Qué tal la experiencia? Absolutamente increíble La verdad O sea Sabíamos que nos iba a pasar bien Pero tan bien Ha sido impresionante De hecho Estábamos diciendo Pues claro Vinimos cinco días en plan Para molestar mucho ¿Sabes? De hecho íbamos a venir cuatro Pero te dije ¿Quieres que nos queremos uno más? Y la verdad es que impresionante O sea Todo Una maravilla El santuario espectacular La experiencia De las mejores de mi vida Sinceramente Y también la compañía La verdad es que Frank es un tío de Puta Madre También Cristina O sea Nos hemos pasado súper súper bien Y creo que las mejores experiencias de mi vida Sinceramente De corazón De las mejores experiencias de mi vida Está Lisi asintiendo de fondo Lisi Ponte aquí un momento Que yo estoy sensiblona Porque me voy Y me da mucha pena irme Pues Estoy un poco Sensible Porque me lo he pasado muy muy bien Y le decía Que nosotros veníamos Con la idea De estar aquí unos días Y las vacaciones Reales Iban a ser en Japón Porque ya sabéis Que llevábamos mucho tiempo planeándolo Y esta mañana le digo Que no imaginábamos Que al final Las verdaderas vacaciones Han sido estas Que ha sido como increíble Y yo creo que va a ser insuperable Yo ya sabía Que me gustaban los bichos Los animales Pero estando aquí con ellos Viéndoles La parte bonita La parte de guarrería también No sé Me ha encantado Y no sé Es algo que Que no he imaginado Que me iba a gustar tanto Y ahora me da mucha pena irme Y la verdad No solamente por los bichos También por la compañía Me lo he pasado muy bien Las conversaciones Las charlas Todo lo que hemos aprendido Ha sido Bueno, muchas gracias a los dos A Cristina y a Fran Me da mucha pena irme Pero voy a volver Seguro Sí, porque está aquí Dalsy ¿Se queda aquí Dalsy? Queda Dalsy Ellos han apadrinado Una nutria Y se llama Dalsy Por obviamente Dalas y Lizy Finalmente hicimos El bautizo de los bebés Se bañaron por primera vez Con nosotros Y la verdad Esto fue una experiencia única Jamás pensé que Viviría el primer baño De unas nutrias bebé Y fue un momento Súper bonito También es cierto Debo decir Que estaban súper nerviosas Y nos llenaron de arañazos Y todas se querían salir Menos una Que esa única Creo que tenía El mejor carácter de todas No mordía nunca Siempre estaba Muy amistosa Y a esa la terminamos Llamando Dalsy Por Dalas y Lizy Pues se terminó llamando Dalsy A ver Esto es una bañera ¿De acuerdo? Aquí tenemos a las pequeñajas A las nutrias pequeñas Nombre científico de la bañera Bañeros bañeri Y entonces Nunca se ha metido en el agua Con lo cual la reacción al agua Es horrible para ellas Odian el agua Ahora mismo Son nutrias pero odian el agua Le paso con Plexi Que no le gustaba Y le pasan todas las nutrias Tú te tienes que meter aquí Y yo te tiro las nutrias dentro Vale La reacción Pues no sé cómo va a ser la reacción Pero no va a ser una reacción que le guste ¿Puedo? Entonces Lo que voy a hacer también Es poner a Plexi Y que se meta Entonces una vez que tú te metas Seguramente que Plexi quiera meterse también Así que Pa' dentro Y que sea lo que Dios quiera Venga Pues venga Pa' dentro, Paco Si las crocs, ¿no? Quiero Con las crocs Si las crocs igual no te... O sea, tres balas pero... No, no, está bien Venga, dale Mira, ya está ahí ella Ella dice... Uy, 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 uy Uy, uy Esta es la primera vez Que ellas están en el agua La primera vez La primera vez Jamás Han estado en el agua Pues para ellas Te van a buscar Te van a buscar Lo están flipando Van a empezar a bucear Mira cómo mueve Mira qué grande Nunca jamás se había metido en el agua Uy, que se sabe Ponen la mano Ponen la mano Que está llorando aquella No, la de atrás La de atrás La de atrás Bueno, pues mira Ya se salió una Saco la otra No La de atrás, sí La de atrás Esta Aquí ya está diciendo Plexi, ¿qué me han hecho? Mira, mira, mira Carillo Los sonidos Los sonidos son muy agradables Guapa Queda una Uy, lo intentó también esa Lo intentó Es que es la hostia Mira, claro Te buscan Protección Lo que buscan es protección Mírala Mira, esos nutres como un loro ¿Queréis una nutria en casa? Estamos ríos, ¿no? Sí ¿Se bautizó? Oye Tétanos Bacterias Rabia No, no me ha hecho sangre Tromplos Tromquitis Y tú eres mala, ¿eh? Somos Hola, me lo grabaste Hola, para dentro, Lisi Venga, va, vale Ahora se va a meter esto Mira, mira aquí Yo qué, yo qué Yo qué Mira, que el agua es buena Hola Creo que este es el bueno, ¿no? Este es el granulito Este es el bueno Este es el hijoputa ¿Queréis una nutria? ¿Queréis una nutria a escuchar? Y de constante Es difícil, para vos Había me bautizado la nutria campeona Vaya mordito Esta que se sale, pero que no se sale Esta creo que es la más buena de todas Sí, pero es la más buena ¿Qué pasa? Que, ven aquí, ven Esta es la nuestra Pues bueno Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a bautizar Bueno, lo voy a hacer luego Voy a bautizarlas luego Con vuestros nombres Yo creo que... Dalsi Dalsi Uy, el plexi que se mete Pues esta se llama Dalsi Acordaros, chavales La que es más bonita Dalsi, Dalsi Dalsi Esta es muy buena No como la otra Qué mordisco Me ha pegado Me duele Está increíble Mirad lo que hace este bicho Ahora te mueres aquí A ver, a ver Coge la bolsa Y se va con ella Por toda la habitación Se va con la bolsa Para todos lados Qué risa Me veo Y he seguido Con las sábanas Como siempre También el último día Tuvimos la suerte De ver por fin A la mofeta Que no lo habíamos visto Hasta ahora Y la verdad Tampoco nos quisimos Acercar mucho Porque ya sé Lo que pasó Con las mofetas Que te dejan apestado Chicos, mirad la suerte Que hemos tenido Justo Uy, se está yendo Mierda Justo cuando nos íbamos Aparece la mofeta Qué bicho más raro Mira estos pasos Sí Debajo de la casa ¡Qué enorme! ¡Plexi! ¡Plexi! ¡Perrito! ¿Dónde estáis, Plexi? Yo creo que se fueron Fuera de fiesta Se fueron Porque aquí A nuestra gallina Estaban Si está la mofeta No estaba ella Bueno Para terminar Que bueno Aparte de que Como ya he dicho Es la experiencia Una de las mejores experiencias De mi vida Hemos grabado O sea Hay muchas cosas Que hemos hablado Obviamente sin grabar Y la verdad Es que me pareces Una gran persona De verdad te lo digo Me caes increíble De verdad te lo digo Sí, sí Porque estás en el medio Siempre Estoy ya en el medio Pero increíble O sea Yo sabía que me ibas a caer bien Pero me has caído Excepcionalmente bien Me pareces una gran persona Lo que haces aquí Me parece Ya te lo dije el primer día Increíble Eso siempre lo he pensado Pero la verdad Es que me has caído Impresionantemente bien Y de verdad Me alegro muchísimo De haber venido No me alegro que habéis venido Pero muchísimo además Porque también es una manera De demostrar en los chavales jóvenes Que muchas peleas Muchas veces no tienen sentido Que son un sinsentido Y que a veces Hay que saber pedir perdón Da igual que seas más mayor Más joven Más famoso Menos famoso Más rico Más pobre Lo importante es saber Cuando lo has cagado Y si eres capaz de decir Oye perdona Le he cagado Ya está Es que ya está Y pasa con la familia Y con los amigos Y con gente desconocida Hay una cosa que Me dijiste ayer Que me hizo gracia Que salió el tema De cuando nos habíamos peleado Y me dijiste Tú y yo nunca nos teníamos Que haber peleado Porque tú eres como yo Cuando tenía tu edad Sí, sí Eres exactamente igual Y sí que es verdad Que en algunas cosas Nos parecemos bastante En fin No, es una experiencia chavales Y ojo Porque vosotros no la podéis tener Pero la podéis haber vivido En los vídeos Para los buenos La habéis vivido en los vídeos Para los malos Es que a mí me encanta decir Para los malos Porque aquí no podéis estar Mirad el sofá Es un sofá aquí Y vosotros no podéis estar Podéis hacer vídeos Criticar Llamar cosas Porque vosotros no tenéis Una nutria con vuestro nombre El primer día Te pregunté Que te había parecido yo Y claro El primer día no era mucha cosa Que es cambiar O aportar algo más Lo que he dicho Es conocer a la persona Eres un hijo de puta Lo sabes Es decir Naciste así No puedes contenerte Tienes que buscar Siempre estás buscando Estás siempre buscando Si te digo No, yo creo que eran los judíos Ya está el tío No, no, no Son cosas así, ¿no? Pero yo sabía Que me recordabas mucho A mi yo De cuando era joven Es decir No te cortas No tienes ningún problema En tener a alguien cercano Y si te caga Si jode a alguien cercano a ti Mandarlo a tomar por culo ¿Vale? Que es muy difícil Muchas veces La gente aguanta Porque tienen miedo A estar solos Pero yo con lo que me quedo Es con tú como persona Como persona Eres un tío de 30 años Que eres como una vieja de 60 Es decir Tienes muchas cosas buenas Tienes cosas malas Como todo el mundo Tenemos cosas malas Pero el balance es Para mí el balance Como persona es Me encantaría Que vinieses aquí Pues eso Dentro de unos meses Que volvierais Y que nos hiciéramos Y que nos hiciéramos Un viaje por ahí Y ojo Esto no es un JG ¿Vale? Yo soy amigo De mis amigos Es decir Se van a meter con él Yo no desaparezco Cuando tú te haces amigo De alguien Te haces amigo De alguien Con todas las consecuencias Que os quede claro La lealtad Es uno de los puntos Más importantes de la vida Lo dice un viejo Entonces aquí tienes un amigo Ya para siempre Lo mismo te digo Sal Sal un momento Anda Sal un momento Que te vean Sal Sal y di Apuntaros a mi canal Bueno Apuntaros al canal Siéntate ahí un momento Mira Que se apunte a tu canal ¿No? Sí Que me intimida Venga ya lo has dicho Hasta luego Pero escuchad un momento Lo que sí que quiero Es que le des al like Hasta luego Cállate estoy hablando Que os suscribáis Y es muy importante Porque necesito La placa de 100.000 Para mi hijo Que se llama Lucas La placa de YouTube Todo esto spam Lo voy a acordar De 100.000 Y hubo un momento Al final de todo Que el ciervo Escurridizo Que jamás se quería acercar Finalmente se acercó Alice Le acercó el morro Y le tocó la mano Y la pena es que no Alcanzó a grabarlo Pero justo cuando lo vi Aquel móvil corriendo Y entonces el ciervo Ya estaba un poco más separado De verdad Un momento súper bonito Mágico para la despedida Y una experiencia inolvidable Alice se le ha acercado El ciervo Voy a acercar la mano No Ahora ya no Sí, sí, sí Llámale perrito Perrito Toma, toma, toma Toma perrito Se me ha acercado esto Sí, qué fuerte No hay gananas, mira Ahí Ahí cada vez Viene, viene, viene Viene, viene Viene, pónsela, pónsela Pónsela, pónsela Pónsela que yo he dicho En otra casa sencera Pero se me ha acercado Se ha acercado No sé si lo alcancé a grabar Pero se ha acercado Algo que me quieras preguntar, Tomi Para terminar ¿Qué es lo que te podría hacer llorar De este sitio Cuando ya no estés aquí? Son muchas cosas La verdad Pero la verdad Con lo que más me ha gustado Es el hecho de que Cada vez que hemos salido Ha sido charla constante No ha habido ni un solo silencio Ha sido todo el rato Hablar, hablar, hablar Hay conversiones muy divertidas Eso rara vez lo consigues con la gente Y cuando lo consigues Te sientes muy bien con eso ¿Y tú? Bueno, tú ya has llorado Tú ya has llorado Yo creo que A mí las tardas me han encantado Me lo he pasado muy bien Pero lo que más me va a dar pena Cuando me vaya Bueno, yo he llorado Es las cosas así pequeñas De levantarte Y saber que Ya estás escuchando A los bichos Que están en la puerta esperando Saber que sales Y ya es un constante De que te levantas A que te acuestas Siempre estando con los bichos En un momento dado Y es que es todo O sea, si vas caminando Y te encuentras un bicho Que te está siguiendo Vas para allá Y ves a las capis Ves allá Y ves a los patos Es como un estilo de vida Muy diferente Y piensas Normal que cuando vives Esta experiencia O vives algo así Como que la vida Normal de ciudad Ya no cuadra contigo Ya es como No, no te llena del todo Y nada, no sé Me va a dar Me va a dar penita Levantarme y no ver a los bichos ahí No saber que Que voy a poder estar Todo el día con ellos Y todo eso De hecho el día que fuimos Al centro comercial Me lo pasé muy bien Pero yo ya tenía ganas De volver a ver a los bichos Y yo digo Ya, 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 ya Yo no voy a ver a los bichos Y nada Están todo el día allí Es verdad Y nada, eso ¿Y qué te haría ¿Qué te haría decir La vida es una mierda maravillosa? Pues Yo creo que más o menos Lo mismo No sé Porque yo la experiencia Que nunca había tenido Era esto, ¿no? Ver tantos bichos salvajes Y todo eso Y es muy diferente Es muy diferente todo No sé Las cosas de interactuar con ellos Y sobre todo Estar aquí Y haber superado miedos Como visteis La araña Y cosas así Que jamás pensé Que iba a poder vivir Y a poder superar Y al final Me siento contenta Me siento orgullosa De haber venido Y sobre todo De haberme puesto a prueba ¿Sabes? De decir No verlo como de espectadora Sino de decir Venga, va Vamos por la noche a investigar Y que se te hinchan los tobillos Porque yo que sé qué O porque no sé cuánto Eso es increíble Bueno, pues nada nuevo Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final Bueno, los vídeos hasta el final Y nada Si os ha gustado Pues pronto más Mandarle dinero Y así coge otro billete Y se viene para acá Prontito más chicos Y tú muy grande Y nos vemos muy pronto Chao, chao Sin más Espero que os hayan gustado mucho Los vlogs De esta experiencia Ha sido una experiencia Súper bonita para nosotros Nos hemos pasado Súper, súper bien Creo que es la prueba Más que evidente De que dos personas Si quieren Pueden arreglar sus cosas Pueden Incluso teniendo diferencias Y teniendo distintas opiniones Incluso habiendo peleado En el pasado Y habiendo tenido muchos problemas Y muchos malos rollos Que efectivamente Los tuvimos Y él hasta Pues ya habéis visto Que decía Que me quería Desvivir Pues una vez Terminas relajando Y las cosas Se ponen bien Pues se siente bien El hecho de poder Arreglar las cosas Con una persona Con la que te llevabas mal E incluso si no Terminas coincidiendo En todo con esa persona El hecho de poderte Arreglar Llevar bien E incluso con diferencias Que seguro que tendremos En el futuro Diferencias de algún tipo A mí me ha demostrado Que es una buena persona Más allá de Vídeos fake O de acabar con 40 hombres armados En crocs Frank se portó de forma Maravillosa con nosotros Y aprecio muchísimo Todas las palabras Tan bonitas Que me dijo En su momento Y espero Sinceramente Volver pronto A la santuario Y hacer más cositas Con él Porque la verdad Es que estuvo Increíble Y es una experiencia Que nunca olvidaré En mi vida Y ha sido uno De los mejores viajes Que he tenido en la vida O probablemente el mejor Sin más chicos Espero que os haya gustado Mucho esta serie Que ya llega a su fin Me ha parecido muy relevante Traer esta serie del canal Para que veáis además La labor que hace Frank Que es una labor Que no hace cualquier persona Es una labor impresionante Y hay que tener mucho cariño Por los animales Para dedicarte todo el día a ellos Que es básicamente lo que hace Rescatar animales Espero que lo hayáis disfrutado Tanto como yo Os mando un abrazo Y un beso muy grande Y ahora sí Como siempre No olvides que no te puedes Suscribir al canal Solo los veteranos del canal Pueden permanecer aquí suscritos Los demás han llegado demasiado tarde Para formar parte De esta gran familia De veteranos del canal Y tendréis que besar manualmente Los canales de arriba De los vídeos Y ahora sí Como siempre Hasta mañana Amiguitos míos